¿Qué cosas no hiciste que dijiste no y que después la viste? Un montón, sí, un montón. De telenovelas, por ejemplo, me han llamado para protagonizar telenovelas y yo sentí que no tenía ganas de protagonizar una telenovela porque no era hacia ahí. Que las novelas esas de la noche, en las que están los re protagonistas, todo, no te gusta tanto. Pero no es que no me guste tanto, sino que digo, uy, yo no sé si voy a poder hacer esto durante ocho meses manteniendo una calidad interpretativa. Lo voy a, digo, no sé, capaz que el personaje está buenísimo escrito, pero por una cuestión lógica, por una cuestión de intensidad y de hiperproductividad y de algo que va desarrollándose en el momento, es más difícil que uno pueda hacer algo de calidad. Sí, se puede salir más herido que en algo claro.